Y bienvenidos a la celebración del Día de la Paz principal con el que está trabajando Manas Unidas, que es la alimentación en el mundo. Para mí el proyecto que vamos a colaborar con Manas Unidas este año está relacionado con la alimentación y por eso todo lo hemos basado en la alimentación para construir esta receta de la paz. En este día los colegios, centros y espacios públicos se convierten en instrumentos de entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura, y religión, y donde se pretende reafirmar la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Cuando pensamos en la paz, lo primero que se nos ocurre es la ausencia de guerra, pero la paz es mucho más que eso. La paz es mejor que la guerra. No hay caminos para la paz. La paz es el camino. Queremos celebrar este Día de la Paz y la no violencia. Todos los niños y niñas que formamos parte del Jardín de Arena reconocemos que la paz no es solo un día de enero. La paz se construye el día a día. Todos nosotros debemos trabajar para convivir en paz en nuestro colegio, en nuestras familias, en nuestro barrio, en nuestro país. Y por eso nos comprometemos a respetar a todas las personas sin admitir ni la discriminación ni los prejuicios. Rechazar la violencia en todas sus formas, las agresiones, los insultos. Prometemos a hacer visible la paz, esforzándonos para que en nuestro colegio exista una buena relación entre todas las personas que aquí conviven. Muy bien, un aplauso. Vamos a ponernos en la receta. ¿Qué palabra es? Por... Muy bien, un aplauso. Vamos a echarla a la olla. Venga. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué nos traéis? Enseñárselo a las familias. Vean. Pedir perdón. Saber perdonar. Muy importante, un aplauso. Muy bien. Soy Naudita, ¿qué que están los ingredientes? Eso es, son fenomenal. Y vosotros, ¿qué nos traéis? Abrazos. También muy importante, un aplauso a esos abrazos. ¿Qué más tenemos por aquí? Calma. Muy bien, gracias, chicos. A la olla. ¿Y aquí? Amistad. Amistad. Muy bien, muy bien, chicos. Amistad. ¿Por aquí? Paciencia. Muy importante, la paciencia. Menomenal. A ver, ¿qué tenemos aquí? Una gran sonrisa. Muy importante todos los días enseñar esa sonrisa. ¿Y vosotros qué nos traéis? Gestos llenos de sabor. Muy bien. Otro aplauso para esos gestos llenos de sabor. A ver, aquí, ¿qué tenemos? Aceptación. Pues muchas gracias por esa aceptación también. Y aquí... Empatía. Empatía. Empatizar con los demás, saber cómo nos sentimos. Que lo vean bien las familias, chicos. ¿Vosotros qué nos traéis? Alegría. Que no falte, la alegría que no falte. Venga. Y por último, tenemos por aquí, y no menos importante... Esperanza. Pues con esa esperanza cerramos esta receta de la paz. Lo echamos en la olla. Y vamos a tener muy en cuenta todos estos ingredientes que hemos preparado para tener un mundo mejor, ¿verdad? Cuando tenemos una receta que llene la tierra de un nuevo sabor, oferemos los ingredientes más sanos y fuertes para el poder estar, llena de tu jarra, de calma, de paciencia y amistad. Y vamos a tener muy en cuenta todos estos ingredientes que hemos preparado para tener un nuevo sabor, de calma, de paciencia y amistad. Y vamos a tener muy en cuenta todos estos ingredientes que hemos preparado para tener un nuevo sabor, de calma, de paciencia y amistad. ¡Venga! Salienta de tanta violencia, que hace la herida, que hace peñas en distinción Una receta de pelo, salienta de tanta violencia, que hace peñas sin compasión Una receta de palas, teorías, de manos perdidas, que hacen peñas en distinción Por fin de tu corazón, una receta de pan Vamos a agradecerle a Vicente